Nancy Dorado cierra ciclo en un trabajo que le dio brillo a las relaciones públicas en el deporte. Su labor proficua y bien desarrollada en diversas instituciones la ha convertido en una persona respetada y apreciada por la gente de prensa, especialmente la que realiza el trabajo de calle y cobertura diaria. Como sucede con la mayoría de quienes triunfan en una profesión, comenzó desde abajo. El tenis y el hipismo fueron sus deportes de preferencia. En ellos desembocó todo su esfuerzo y conocimiento. Jovencita descubrió que tenía un fuerte carácter y a la vez un don especial, ganarse rápido la confianza de las personas. Por supuesto que ella deja huella en las relaciones públicas, porque le dio un matiz especial a su labor. Le puso dinámica y también presencia personal, lo que no ocurre en la actualidad, en la que un mensaje por las redes sociales parece ser más que suficiente. Hoy vamos a conocer su historia en la comunicación, sus inicios, sus logros alcanzados, sus tropiezos, pero también sus alegrías. A poco de salir de colegio y estudiar secretariado bilingüe, se le presentó una gran oportunidad de vida. Mi tío, que era el oficial mayor, Mario Centellas, que le dije, yo quería trabajar, yo tenía madrastra todo, y tenía a mi hermana, yo decía, quiero trabajar para tener para nosotros. Mi papá tenía, pero más dedicado era la madrastra a los hermanastros. Entonces yo dije, quiero trabajar. Yo estaba estudiando en el Bolivian Instituto, porque yo estudiaba en el inglés católico y me salí, porque antes se podía salir del tercer año para ser secretariado, hacía secretariado bilingüe. Y mi papá me dice, anda donde tu tío Mario y que te ayude a pagar los impuestos. Voy y mi tío me dice, y era noviembre, me dice, ya salí de tu... Este sí, tío, le digo, ¿por qué no vienes a practicar aquí? Me dice, porque hay que practicar. Yo, bueno, voy a practicar ahí. Y me dice, llega fin de mes y el portero o el habilitado pagaba en una... Así una cosa tenía donde pagaba sueldos. Y ahí me paga el sueldo. Y yo le digo, no, yo no estoy trabajando. Y voy, tío, le digo, mira, y me engaña mi tío. Porque yo le decía, nunca, una vez que salga, no es de trabajar acá, no hay que decir eso de esta agua, no es de beber. Nunca en esta alcaldía no me gusta. Y yo le dije, la cosa que, le digo, tío, mira, me han pagado. No sé, me dice, mi tío, me miente, ¿no? Tienes que pasar un mes y devuelves la plata. Sí, le digo, sí. Bueno, pues fui el mes también, noviembre, diciembre más. He trabajado. Diciembre viene otra vuelta a mi pago y con mi cana está más de Navidad. Yo te digo, ¿qué ha pasado? Mira, ay, no sé, ¿qué será? A ver, voy a hablar con el habilitado. Quédate enero más y enero lo pagas y ya no vienes. ¿Seguro? Seguro. No, ¿qué pasaba? Que mi tío ya me había hecho mi memorándum. Yo estaba como empleada, trabajando. Al tercer mes, en enero, yo veía que el general, a su secretar, salían las secretarias llorando. Entraba uno, estaba, salía. Entraba otro, salía. Porque era muy frito, muy de carácter, muy fuerte. Entonces, mi tío me llama y viene el jefe de personal. Me da el memorándum como secretaria del alcalde. Casi me da un ataque. Le voy donde mi tío le digo, tú, ¿qué eres lo peor para mí? Pues, ¿te imaginas lo que es el secretario del alcalde? Aquí tienen que subir para ser secretario. Tú estás subiendo sin ir a los demás lugares. Pero yo no quiero, tío, tú eres malo. Uah, mi pobre tío, yo, que no quiero. Tienes que ir y me vienen y me llaman. He ido. Yo era la flaquita, delgadita, jovencita, para entrar donde yo hay los ayudantes. Pero no te ponga, yo, así temblaba, mira. La cosa que toca el timbre y entra, me dice, entro. Buenas tardes. ¿Qué? Me dice el general. Ah, yo, buenas tardes, general. ¿Qué? Buenas tardes. No, así. Me mira, ¿no? ¿Qué se llama? Nancy. ¿Qué? El general, yo no podía hablar así, temblar mis piernas así. Y después él se reía. Nancy, Nancy Salgar. Muy bien. Te voy a dictar. Ya, doctor, ya general. Le digo, no podía escribir. Mi libro era así. O sea, mis manos así. No, no escribí nada. No podía. No, directamente no podía. Temblaba así, bueno. La cosa que salgo y me dice, pero cafté lo que él quería. Salgo y le digo, no has copiado, no. Y, ah, no, te va a votar. Ay, qué bien, Dios mío. Le digo, qué bien que me vote. Y me dice, pero he caftado. Le digo, voy a hacer. Ah, no, no le gusta. Él dice, comi, piénse, comi. Ay, ya, qué bien. Lo que yo cafté hice. Puse la cosa que entra. Así le da el papel. Me mira el otro. ¿Quién le ha dictado esto? Casi. Le juro, casi me desmayo. Yo me iba a caer. Usted, general. ¿Quién? Usted. Yo no le he dictado así. No me ha dictado así, pero es lo que quería decir. Que no firme, que no firme. No firmaba, me votaba, ¿no? Que no firme. Estaba, mis lágrimas se me caían. Y yo, a casa y lo firma. Despache cinco atados, ¿no? Lo salgo. O sea, y damos, ¿qué es? Te vas a firmar. Ah, no, te quedas. Casi me muero. Era jueves ese día. Miércoles, me acuerdo. Viernes. Jueves, por suerte, no vino mucho porque teníamos que coser. El viernes, yo no podía trabajar. Yo entraba, miraba a su despacho, no sabía qué hacer. Estaba inutilizada, así, asustada. El sábado me voy a mi casa y pienso y digo, ¿y qué santo? ¿A qué santo estoy yo así? Por último, es un hombre, es uno. Es decir, ¿qué se imagina? No, señor. Y se accionó. Y el lunes voy. Era de desorden al general. Aquí su papel. Un papelito anotado aquí. Yo voy y le pongo todo. Aquí es recibido, despachado. Sus papelitos en un foro. Y le doy un cuaderno para que anorte todo bien. Cambio, reglo todo. Cuando llega el general, le echa. Timbre. Y yo, ¿qué pasa? ¿Quién ha hecho esto? Tenían miedo los pobres ayudantes. La secretaria, le juro, tenía miedo. ¿Qué pasa? Y yo, ¿sí general? Me mira atrás y me ve temblando un día. ¿Quién ha hecho esto? Yo, general. Si usted quiere trabajar conmigo a partir de hoy día. Aquí es recibido, despachado. Aquí está su libro. No ponga papelitos, se van a perder. Aquí pone usted todo lo que necesito. ¿Y quién ha movido? Estaba muy feo, general. Lo he hecho botar, van a traer otro nuevo. Caramba, ¿qué ha comido el general? Nada, general. Pero si usted quiere trabajar conmigo, yo a él, ¿no? Así va a ser. A ver. Le dije, no, ¿por qué voy a tener miedo? Desde ese día, supongo, el general. Hemos hecho un trabajo hermoso. Cuando empezó a trabajar con el alcalde Armando Escobar Uría, le pasó algo inusual, inesperado. Entonces, una vez casi lo mato. Hay unas gradas que se bajan del despacho, se sale, se baja. Y él estaba yendo a un acto en la embajada. Y yo estaba a su lado, y yo con mis tacos. Yo era delgadita con mis tacos, mi mini, estaba yendo a su lado. Él me estaba diciendo, cuando no sé de cómo me desvalo, y me agarro de la corbata del general, y bajamos así los ayudantes. El general lo estaba volcando, porque dio la fuerza. Me iba cayendo y me agarra uno de los ayudantes al general. General desmayado, llega abajo. Y me dice, usted me quería asesinar, usted me quería matar. No ha ido a nada de este. Ahí ya había médicos, lo han visto todo, viera así. Pero lee, cadáver, la corbata. Claro, yo con la fe, usted me quiere matar. Dios no sé qué pasa, el general. También, después halló la actividad que le dio grandes satisfacciones. Las relaciones públicas. Aprendió rápido a operar con la gente de prensa. Y empezó a dejar un sello particular. Nunca me imaginé que yo iba a ser, por ejemplo, coordinadora de prensa deportiva. Nunca me imaginé. Yo decía, ¿cómo? Pero he dicho, tengo que ganarlos. ¿Y qué hacía yo? Siempre a cada uno de los que iban a la conferencia, yo me daba, a cada uno yo lo atendía. Y todos iban, mis conferencias de prensa nunca me han fallado. Yo llegaba, cada uno yo lo atendía, yo charlaba con ellos. Yo además siempre, a la prensa yo he visto que cuando yo recién estuve en la primera reunión en el tenis, que yo puse lo que quería. Yo dije, van a venir, quiero un refrigerio para mi prensa, casi les ataque. ¿Refligero para qué? ¿Tienen obligación? No, señores. No tienen obligación. Ese periodista viene desde arriba, cansado. Fue que hay que darle por lo menos una Coca-Cola. Bueno, si no, no van a hacer eso, yo me voy. No necesito quedarme. Ah, había uno que se oponía. Vamos a ver en directorio. Y la María Eugenia Oporto era excelente también, el de la asociación. Ella me dijo, no, si bien, ¿qué has dicho? ¿Me llaman? No voy a venir, Leche, entonces. Me llaman y no, les vamos a dar. Ah, ya. Yo así quería tratar a mi prensa. Yo iba personalmente ya, su refrigerio, que les den, porque se merecen, están correteando todo el día, sí o no, la prensa, buscando que al uno, que al otro, dando sus entrevistas. Cuando se conectó con el deporte, hizo un trabajo sobresaliente y empezó a ganarse la confianza de periodistas influyentes en el medio. Fue cuando dio un salto al tenis, un deporte que entonces tenía escasa cobertura periodística. María Eugenia Oporto era presidenta de la asociación de tenis de La Paz. Y éramos amigas porque estaban sus hijas en el San Andrés, de ahí nos conocíamos. Me invita, me dice, ven, ¿por qué no vienes? Porque aquí no viene prensa y mira, va a ver. Y yo, no, 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 no trabajo, no, no quería. ¿Cómo voy a llevar a la prensa? Y me ruega y me dice, ven, y lo llamo al Toto otra vez, Toto, anda, te voy a ayudar. Y lo llamo al Carlos Mesa, el que le decía, el Carlos Mesa. Carlos, le digo ahí esto, anda, te vamos a ayudar. Y me animo y voy. Y ahí empiezo mi trabajo con la prensa. Porque ahí empecé en el tenis, hemos hecho la primera Copa Davis, había torneos internacionales, a tal extremo que las Williams han venido a un torneo de Cossack. Había tanta gente tan lindo, y yo con tropiezos, he dicho, ¿cómo hago para agarrar a la prensa? ¿Cómo hago para invitarles? Pienso y digo, en primer lugar, que he llamado lugar por lugar para preguntar quiénes son de deporte, ¿no? Uno por uno, a radio, a periódicos, a agencias y todo eso. Pero, ¿cómo hago? He empezado, he dicho, no, voy a hacer invitaciones para todos y voy a mandar. ¿Cómo qué? Como usted sabe, yo trabajaba así. Empecé ahí, y mi primera ha sido ahí, y viera cómo ha venido la prensa. Y ahí, de ese modo, he empezado ya. En el tenis cometió algunos deslices, pero aprendió a dominar la reglamentación que rodea a este deporte. La Copa de Ives, la primera vez la hicimos aquí en La Paz. Era tan estricto, me han dado un cuaderno así, gigante, para que lea todo lo cómodo de hacer la prensa. Yo casi me muero, dije. En primer lugar, la prensa no podía ir y entrevistar a un jugador. Tenía que ver, se hacía conferencias de prensa para que ahí le pregunte. No podía. Uno, tenía que tener el puesto, los de la prensa, un puesto exclusivo. No tenían que de ahí moverse ni un milímetro. Así tenían reglas, la Copa de Ives, bien estrictas, le cuento. Bien estrictas. Y nosotros hemos cumplido. Yo a mi prensa, por favor, no van a ir. Uno va mirando que nadie se mueva, mirando que nadie vaya a entrevistar, porque eso no puede hacerse. Nancy guarda lindos recuerdos de sus experiencias con el Torneo Internacional Cóndor de Plata, que se realizaba cada año en la ciudad de La Paz. Los nombres no me acuerdo, pero María Eugenia ha ido a ver a Canadá. Me he quedado fría cuando veo que dos tenistas vienen ya, estaban ya en lo alto, ¿no? María Eugenia, ¿cómo estás? ¿Cómo está Nancy? ¿Qué dice? Esos han venido chiquitos, me dice, al tenis. Han venido de unos 10 años, 12 años, creo. Eran eminencias en tenis en el Canadá. Y así ha habido, han venido muchos, lastimosamente, no me acuerdo los nombres, pero han venido un montón de jugadores. Vienen pues así. Por ejemplo, en el alemán, vienen de todas partes, ¿a qué? A ganar puntos. De Lien ha ganado en el alemán, así su último partido que ha ganado, y mire dónde está De Lien. Ahora está, ya es de altura, y es lo mejor que tenemos de Bolivia. Y De Lien ha estado en el tenis La Paz también. Vio a las hermanas Williams y a otros grandes tenistas, pero en sus inicios eran adolescentes, que generalmente pasaban desapercibidos. Sí, han venido las dos hermanas, pero las vimos jugando y listo, nada más, porque nunca nos imaginamos que iban a ser las eminencias que iban a ser. Y no solo ellas, sino varios de los que, como le digo, han venido. Han triunfado y están triunfando, han triunfado ya en varias cosas. Han llegado a lo alto, pero es que uno nunca se imagina eso. Los ve, pero dice, bueno, están buscando puntos, pero no se imagina que lleguen. Mire, El De Lien es un ejemplo de Bolivia. Al De Lien lo he visto chiquitito, jugaba bien, bien perseverante, sí, de carácter. Sus papás ahí, los dos siempre, sus papás detrás de él, así jugando, el otro yendo, de carácter era El De Lien. Yo le decía, no te pongas, no te enojes, tranquilo. Y así jugaba, pero nunca me imaginé que esté en el donde está ahora. Un día pasó vergüenza cuando se jugaba un partido del Corte Internacional. Cajes del Oficio. Cuando la cancha está, todos, no ve que ellos tienen, están jugando y tienen un momento para sentarse los jugadores. Entonces, la cancha era al medio y había que dar una vuelta para ir a la oficina, ¿no? Ahí atrás. Y me llaman. Y estaban los chicos descansándolos y era internacional el torneo. Y yo dije, ay, que voy a dar la vuelta, me puedo ir por acá. A ver si lo puedo hacer eso. Cuando escucho, no, unos gritos, Dios, ¿qué pasa? Casi, el, que como no eran de acá, el este quería suspender el partido, le cuento. Yo, no lo haga porque yo no sabía, se dio cuenta que no sabía y así. Esos errores, ¿no? Que tenía. Entonces, yo ya he visto cómo hay que hacer todo, he aprendido. Una vez, le tocó coordinar un torneo Roland Garros para veteranos en La Paz. La experiencia es inolvidable. Me llaman los de, me llaman mi amigo que tenían los autos, los autos, tenían los autos, los autos, ellos traían. Me llaman, me dicen, mira Nancy, lo conocí en el canal, quiero que me cubras porque voy a traer Roland Garros para personas mayores, para, no que sean de primera, sino para los que estén, que practiquen porque les gusta, así. Bueno, hemos cubierto, no se imagina el lujo de cosas, todo han traído de Francia, todos los regalos, les regalaban, era el premio pasajes de ida y vuelta y estadía en Roland Garros para ir a ver un partido. hemos hecho en el tenis también eso, muy bello, muy lindo y unos premios tenían hermosos los de Solangasus, traían todo de Francia, llegaban estrictos, muy bien, ahí ellos se veían, entonces yo así aprendí también a ser estricta, a formar y a mi prensa formarles. El aprecio de la gente de prensa con ella se puso de manifiesto en una conferencia de prensa en el club alemán, paso de la desesperación a la sonrisa. Alemán me dice, Nancy, quiero, queremos el aniversario, queremos que la conferencia de prensa, porque para ser el chico, Chucky Agos Junior, que se hace, queremos hacerlo a Cammes, y a mi no me gustaba ser tan lejos que es el alemán, yo sé que los chicos no les dan para, tienen que gastar para movilidad, no es cierto, a la prensa, no les dan tomar para andar en auto en los radiotaxis y me dicen, y vamos a poner unos radiotaxis pero de más allá, no creo, no, no, el directorio quiere y no sé qué, al final me animo, yo en cada conferencia de prensa, moría en vida, tenía tal tensión de nervios, la cosa que, había un arreglado de lindo, había todo un buffet, todos los regalos, además yo pido regalos para la prensa, unas copas hermosas para la prensa, hemos citado a las tres de la tarde, eran las cuatro y me di, no había un periodista, casi me da ataque y vieras así la mesa de las copas, todo bien, yo Dios me llame, iba a morir, y lo llamo Arfico Arevalo, siempre yo Arfico, Arfico le digo, ¿qué pasa? no viene, no, no te preocupes, ya están viendo, porque ha habido el Bolívar, no, que cuando hay partidos ellos primero van a eso, había unas reuniones, ah, no sé qué, yo, pero vengan por favor, y los, bien elegante todo, el directorio, me quería morir, ¿sabes? sentía que se me abría la, la, este me iba a entrar, me podía dar, no sé qué, y yo, dije, ay, ¿qué hago? Dios mío, no vienen, no vienen mirando nada, y ellos, ¿ya van a venir? ¿cuánto habían esperado? Los alemanes son así, y el presidente alemán, Nancy, ¿qué pasa? por favor, le he dicho, no, están, usted sabe que había habido una, este yo, mintiéndoles, ya van a venir, me han llamado, no sabe qué hago, no, quería morir, me he dicho, ¿para qué les he dicho que les den un regalo? ¿para qué les he, yo, arrepintiéndome, cuando llegan, ah, ha faltado dos regalos, han llegado, pero hasta tan lejos, al alemán, no, ahí he dicho, no, y entraban, y dice, doña Nancy, por usted estamos bien, todos me decían, y ellos oían, pues, por usted estamos bien, por usted, para mí ha sido, qué premio, no, qué, qué alegría, yo sé, todo lo que yo siempre recojo, y muy bella, pues, ha sido la, todos felices, además, con sus costos, han tenido que traer, corriendo, porque faltó. En determinado momento, dio un salto al hipismo, y en ese ambiente, casi sufre, un grave accidente. El hipismo es tan diferente, tan diferente, uno tiene que saber, casi me hago, patear con un caballo, había sido que ese lugar no se entraba, yo no sabía, yo feliz, me llego, y me entro por ahí, y el caballo viene detrás de mí, me iba, no sé de cómo he visto que uno de los jilets, ha volado, y le ha agarrado del cuello, al calés, y yo, ¿qué ha pasado? Nancy, ¿cómo vienes por ahí? está prohibido, así unas cosas, unas cosas que uno no sabe, entonces he aprendido también hipismo, cómo se debe manejar, cómo debes hacer, cómo debes manejar a la prensa, he tenido cobertura muy linda, en el Sargentes, pues María Luisa ha sido excelente, ha hecho una, realmente un trabajo, para mí la mejor presidenta, hemos sido, han llegado en Cochabamba, también ha habido un internacional de hipismo, muy lindo ha sido hipismo, muy lindo, he trabajado también pues con golf, ocho años he trabajado con golf, encantado, el profesor Luis Martins, era una eminencia en golf, brasilero que ha llegado, el número 60 del mundo era, ah no, él viera cómo ha levantado el golf, y hemos trabajado lindo también el golf, otro deporte diferente, otra forma, entonces uno tenía que saber, ver, para no meter la pata, ¿no? porque no mete la pata, pues dice, ahí haces al revés, o sea que, también muy lindo el golf, he trabajado harto también con el golf. Nancy tiene un concepto de consideración, con el sector de prensa. Para mí la prensa los valoro mucho, para mí la prensa es lo mejor que tenemos, es gente sacrificada, que no tiene, ¿cuántos? ¿sabe por qué los que eran los de la prensa? Porque yo en el canal 7 veía, veía, los de la pobre prensa, yo hoy 10 cumpleaños de mi hijita, no voy a estar, ¿por qué? porque tenía que estar en turno, y se quedaba, no podía, Navidad, los chicos estaban ahí haciendo, sacando la emisión, Eduardo era director de cámaras, mi esposo es de los fundadores del canal, entonces yo veía todo eso, ahí he visto, y ahí me entró ese cariño, ¿no? a ellos, entonces cuando he llegado a trabajar, les tenía mucho cariño. En una ocasión, un homenaje imprevisto de los periodistas, tocó el sentimiento, más profundo de Nancy Dorado. No podía hablar de cuenta, en primer lugar, me quedaba fría cuando, cuando el Richard dice eso, y dice, bueno, vamos a, ahí, la conferencia linda, estaba llenita, y todo el periodista que llegaba, me besaba, me abrazaba, doña Nancy, por usted hemos venido, eso nomás me decían, por usted hemos venido, y le dije, no saben cuánto les agradezco, yo digo, ¿de dónde se ha perdido doña Nancy? y que todo, la cosa que, se hace, y ahí él, hace el acto, el, Richard, y dice, vamos a dar un reconocimiento, a nuestra mamá, dice, porque es como nuestra madre, la única que nos ha reconocido, la única que nos ha valorado, y que así no está confidente, y me dan, él y Dorado, no podía hablar, porque ha sido una sorpresa tan linda, no podía hablar, le cuento, emocionadísima, y me dieron el, las flores, que habían sido para mí ese ramo, y más la plaqueta, y me vengo, el Nelson me trae, a mi puerta, en la puerta me deja, y en la tarde salgo, para querer ir al banco, y me rompo el pie, se acabó todo. Ella tiene sus preferencias entre las disciplinas deportivas, se va a sorprender al escuchar, que el deporte más popular, no le causa mucha simpatía, Aerosul, el, el, el que era, de, el director de, de marketing, me llamó mi amigo, y me dice, vamos a hacer, te queremos invitar, que nos cubras, vamos a hacer la copa, Aerosul, le dice, ni me digas no, el solo entrar al estadio, me da ataque, no me gusta el fútbol, pero te vamos a, me han dado, me iban a pagar muy bien, le cuento, muy, pero muy bien, y te vamos a dar pasajes, no gracias, no he hecho, porque no me gusta, si no me gusta, para qué voy a hacer, dígame, no he hecho, no me interesa que me paguen, o no me paguen, pero no me gusta, después, han venido unos de box, mi portero bien asustado, así no me son, aquí en la señora Dorado, él ha subido, bien sentado él ahí, de miedo, dice, me daba miedo, que le hagan algo, y han venido a decirme, de que les ayudo, quieren que yo cubra un esto, les he mentido, si yo no estoy viajando, discúlpenme, no, unos de box, también han venido, de Cachascan, y box han venido a buscarme, no. Su vida personal, es otra historia, que tiene sorpresas. Lo conocí a mi esposo, en el canal, en el canal 7, yo la verdad, que tenía que irme a Estados Unidos, porque mi hermana, ya me había mandado, hasta los papeles, para su residencia, pero todo tiene su destino, yo me he casado, han estado todo el canal, han estado en la boda, todos, el Cucho Vargas, el Lalo, todo el mundo, han estado el Toto, todos ellos, los de Reunóvil, todos, porque éramos los dos del canal. Me he casado, porque es destino en la vida, ¿no ve? Todo yo pienso que esté escrito, no era mi destino, era Estados Unidos, mi hermano soñaba, hasta los papeles me mandó, yo lastimosamente, me fui de luna de miel, y habían llegado los papeles, con fecha, cuando he ido, veo la fecha, yo me casé, el 29 de septiembre, y mi reunión, en la embajada americana, era el 15 de octubre, y yo he llegado el 30, he ido a decirles, que me voy a casar, no pues, el gringo es así, no señor, aquí que dice, aquí dice, 15, que dice, oye 30, se ha anulado, y mire, papeles para su residencia, me mandó, bueno, no fui, no era mi destino, me casé, tengo una hija, que le dije, es maravillosa, mi hija, la única, una hija excelente, he tenido un hogar, muy lindo, ahora que he estado enferma, Eduardo, me ha atendido, que no se imagina, porque yo he estado en cama, con el pie, he estado casi, son ya vamos a llegar, a un año que estoy mal, recién estoy reaccionando, no podía moverme, él me ha atendido, o sea que, un hogar bien, lo tengo bien solvente, cumplí 42 años de casada, tengo un esposo magnífico, mi hija es maravilloso, y el premio, mi nieto, Juan Pablo Novillo, es mi hierro, que también es muy bueno, le digo que tengo, en esa parte, tengo tranquilidad, porque veo que, mi familia, está yendo bien, tengo paz, siempre me, el Eduardo me ha ayudado, en lo que hacía, y nunca, me decían, no lo hagas, no hagas, no, hemos pasado, económicamente, por, azares del destino, así, pero siempre hemos ido, adelante, yo tengo, no sé, no sé pelear, ni sé, deprimirme, dos cosas que no sé, aquí puede caerse el cielo, pero yo, me oí música, no, yo soy con mi música, estoy feliz, porque yo digo, la vida es muy corta. Domina las relaciones públicas, pero no tuvo una formación académica, el conocimiento que tiene, lo adquirió, en el día a día. Yo he trabajado eso, pero no he estudiado nunca, nada de este, que yo, digamos, ha sido cosas de la vida, pues le digo gracias a María Eugenia, María Eugenia Oporto, así, la que me ha, me ha obligado, creo, a ser, ella ha sido, y yo, mi manera de ser, me he dado, yo no he estudiado nunca, para, como debo ser, relaciones públicas, no, eso es nato en mí, nato, que yo he, le he dicho, yo tengo que ser así, yo a la prensa tengo, cuando recién me invitó, yo, o sea, ¿qué hago con la prensa? ¿cómo les digo? ¿cómo les he contado? A la prensa, hay que invitarlos, es más me da el lujo, de mandar invitación, uno por uno, sí o no, hasta usted, a la Universidad Civil, cosa que nadie lo hace, sí o no, no lo hacen, y ahora peor, ¿por qué no me gusta, el celular? ahí vamos, ¿por qué es tan frío? ven, le escriben, felicidades, no me gusta, no me gusta, me gusta, hola, ¿cómo estás? felicidades, qué bien, eso, soy perfeccionista. Más en mucho, sufrió un accidente, que la tuvo postrada, en cama, ya está bien, pero, a estas alturas, de su vida, ella cree, que debe cerrar, un capítulo, que le dio, grandes satisfacciones, ahora, después de esto, de esta, rotura de mi pie, ya estoy mejor, mucho me ha ayudado, mi carácter, porque otros hubieran muerto, he estado, como les digo, ya casi voy a un año, he estado en cama, echada así, meses de meses, pero, de tranquila, con mi música, abriendo, y gracias a Dios, que tiene un esposo excelente, que él me ha atendido, él me ha ayudado, él me ayuda, hay cosas que no quiere que haga, yo ya estoy empezando a hacer, a moverme, que me ha visto, tengo todavía para rato, porque, no hay, todavía, el talón está todavía, tiene que, estaría todo, bien, pero, yo pienso que, mucho depende de una, parecía que yo no, estuviera, yo no, no tenía problema, no me amargaba, nada, deprimida, y que esto, no, no sé lo que es depresión, o sea, que le pasa, es soportado, todo eso le cuento, todo eso es soportado, pero bien, porque ya poco a poco, ya estoy mejor, soy insegura, ahora me he vuelto muy insegura, no salgo ni a la puerta, estoy en mi casa, así se salgo, es con Eduardo, que me lleva, en auto, buena, Ida, mi hija viene, en auto, así, pero, tengo que salir adelante, tengo que salir, pero ya, lo de deporte, no creo que ella vuelva, tal vez, al alemán, que, ese es mi, mi fuerte, que, me da mucha pena, tengo una deuda con ellos, que ya va a saber, tal vez, no sé, no quiero programar nada, pero yo creo que ya no vuelvo, yo creo que he terminado un ciclo, he terminado. Ella tiene un mensaje, para la gente de prensa, especialmente, para quienes están, en la cobertura cotidiana, en la calle, a mis queridos periodistas, les digo, de que sigan luchando, yo sé que, esta profesión, es muy dura, no se valora, sigan adelante, porque hay muchachos, y yo sé que, me ha dolido el alma, cuando me he enterado, que habían sacado, a tantos periodistas, de tantos lugares, me ha dolido el alma, porque yo los conozco, yo sé sus problemas, yo sé lo que pasaba, sigan adelante, y luchen, luchen, no queda otra, y hay gente, que no los valora, y no saben, el trabajo sacrificado, que tienen ellos, él no tiene, cumpleaños, no tiene, navidad, no tiene nada, porque ese rato, tiene que estar cubriendo, correteando, no los valora, yo los valoro muy alto, y cualquier cosa, estoy a sus órdenes, los quiero mucho. El paso de Nancy Dorado, por la vida, con seguridad, va a dejar huella, y el deporte, la tendrá, en un lugarcito, especial. Yo quisiera, que me recuerden, con cariño, porque yo siempre, les he dado cariño, que me recuerden así, porque yo siempre, los he querido, mi prensa, la amo a mi prensa, que siempre, se acuerden de mí, así, porque yo siempre, les he dado cariño, y la tengo, soy muy amiguera, yo tengo, cinco grupos, de amigas, mis amigas, se han portado, conmigo, cuando estaba enferma, ayuda, me han dado, en todo, o sea que, soy muy amiguera, y me gusta, la amistad, yo valoro mucho, la amistad, yo las quiero, y las valoro, y me gusta, que a mí me valoren, también, siempre, donde he ido, he sido, entradora, en la vida. Amigas, 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 Gracias por ver el video.